Padres podrán escoger orden de apellidos. La modificación al Código Civil termina con la costumbre de prevalencia del apellido paterno. A fin de consolidar una verdadera igualdad de género y atender una añeja exigencia social, ahora los padres tendrán la oportunidad de consensuar el orden de los apellidos que llevarán sus hijos, dijo el diputado Fernando Vibriesca. En tribuna, refirió que la reforma al artículo 58 del Código Civil brinda la posibilidad a las parejas que, mediante un diálogo democrático y consensuado, puedan decidir qué apellido irá en primer lugar, terminando con la añeja costumbre de prevalencia del apellido paterno sobre el materno. Desde hace cuatro décadas, la lucha por la conquista de los derechos de la mujer ha adquirido un rumbo diferente y más comprometido. Desde entonces, en la sociedad mexicana ha habido importantes cambios y transformaciones en los ámbitos social, cultural, educativo, laboral y de protección a los derechos humanos. Sin embargo, se lamenta que diversos usos y costumbres continúen como arquetipos inalterables y conlleven a la continuidad de esquemas violatorios de garantías y derechos fundamentales como la equidad. Con esta reforma al Código Civil Federal, ir reconociendo a las pocas entidades del país que han avanzado en este mismo sentido, seremos testigos de una acción legislativa eficaz, pertinente y adecuada. En la lente Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas.